Buenas tardes, nos encontramos con Omar, portero del final de la Bonfrena, la Sociedad Deportiva Bonfra Dina B. ¿Cómo te sentiste en el partido del domingo? Bueno, pues personalmente bien, bien porque hemos ganado 1-0 y un portero cuando gana 1-0 es un resultado bueno para el portero. El equipo estuvo bien, creo que es necesario ganar 1-0 para coger esa confianza defensivamente y ver que no es fácil meter 5 goles como metemos o que es difícil hacer goles. ¿Cómo ves el equipo esta temporada? Pues veo el equipo muy bien, muy bien de todas las bajas que tiene, lo veo físicamente muy bien. Hemos tenido muchas bajas, pero bueno, ahí está el juvenil, está Borjina con nosotros que está muy bien y bueno, hemos suplido todo con ganas y la calidad que tiene el equipo. Sí, porque ha habido bajas de Álex, también Borja lleva toda la temporada sin jugar, siempre ha estado... Siempre ha tenido muchas bajas, llevamos así, recomponéis el equipo y fuisteis lo mejor de vosotros, siempre. Sí, la verdad que hemos ido un par de partidos 15 futbolistas, pero bueno, tenemos una ilusión y bueno, pues hasta ahora no se han notado mucho las bajas, pero bueno, sí que es conveniente que estén todos para la competencia, para el equipo, para todo. Después de la derrota del Gijuelo en Béjar, estáis empatados a puntos, ¿cómo ves? ¿Quiénes son para ti los favoritos para estar arriba, para ascender? Hombre, la liga es un extraño, un poco rara, porque hay resultados que no te esperas, pero bueno, favoritos? Bueno, pues favoritos deberemos estar nosotros y después, como pasan todas las categorías, los equipos de nombre, Medinense, Benavente, acabarán estando ahí. ¿Qué te parecen las oportunidades que se están dando en el primer equipo a gente como Mitogo, David Álvarez, incluso tú, que ya se entrenas muy a menudo con el primer equipo? Pues mira, me parecen genial, porque este año, todos los años ha habido una oportunidad de no sé qué, pero este año las oportunidades son en momentos importantes, en partidos importantes y con la confianza del cuerpo técnico. Y son oportunidades diferentes, la cual beneficia a todo el mundo y la cual es a través de la confianza que le da el míster. ¿Cómo te definirías tú como portero, tus cualidades, rápido, bien por arriba? Bueno, pues no lo sé tampoco, yo lo único es decirte que es un portero tranquilo y seguro y práctico en las cosas que, en las acciones de un partido. ¿Para ti quién es el jugador preferido de la Bonfra Adena? Para mí, bueno, pues en el primer equipo la verdad que hay un colectivo de jugadores muy majos y de cada uno sacas algo muy positivo. ¿Y qué es el portero favorito para ti del mundo? Bueno, pues al contrario de muchos, para mí es, o tengo Diego López, el de Villarreal, es un portero que deberíamos seguir el ejemplo de ese chico, muchos porteros. Sí, la verdad que tiene mucha tranquilidad, es un portero sobrio que da mucha tranquilidad al equipo y todo. Y bueno, se lo ha ganado todo a pulso, yo he leído muchas entrevistas de él, de sus compañeros en este caso Casillas, lo ha currado el tío, para estar donde está, nadie le ha regalado nada y para mí es un ejemplo así. Pues Omar, muchas gracias y mucha suerte y que pronto te veamos en el primer equipo. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.